¿Qué probabilidad Heike tiemble en México el 19 de septiembre? Ahora sí está temblando Sigue temblando, como que se dan jalones, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Alex Reina y este es un videopodcast más dramático que nunca Oigan, ¿qué onda con los mexicanos? Ya necesitamos una limpia No necesitamos, nos urge una limpia ¿Qué está pasando, oigan? ¿Por qué? ¿Por qué? Oigan, algo tenemos con el 19 de septiembre Yo no sé qué está pasando Miren, mencionando fechas 19 de septiembre del 85 tiembla 19 de septiembre del 2017 tiembla Y 19 de septiembre del 2022 vuelve a temblar ¿Por qué pasa eso? Y aparte después de un simulacro, o sea Miren, hay varias ideas conspiranoicas que vamos a mencionar el día de hoy Porque muchos dicen que si la energía, que si todos lo estamos invocando Y puede que, puede que esa teoría no esté tan errónea ni tan equivocada Por ejemplo, Jacobo Greenberg mencionaba que todas las mentes se podían conectar y poder compartir mensajes Ahora, yo estoy viendo una serie en Netflix Que se llama Manifiesto Y trata exactamente de lo mismo Cómo están conectados y cómo van recibiendo mensajes Ahora, yo no dudaría que nosotros estemos ya todos ciscados Y obviamente digamos, 19 de septiembre 19 de septiembre Y sí lo estamos, la verdad Les voy a compartir mi historia Yo, por ejemplo, desde ayer Desde que empezó septiembre Septiembre Ya uno empieza Es que es septiembre Y empiezas a invocar energía y energía y energía y energía Y entonces dije Yo el 19 me voy a salir Pero acababa de ver Eso es todo, amigos Acababa de ver en redes Que iban a hacer un simulacro A las 12.19 Entonces dije Bueno, voy a listar mis cosas Yo siempre tengo Una mochilita de emergencia A un lado de la puerta Y luego tengo como un percherito Donde cuelgo Una gabardina Mis botas Y una mochila Donde guardo Pues ya saben todo lo importante Y siempre dejo la llave pegada Porque luego yo Cuando de verdad ha temblado Estoy como en modo automático O sea, es como de Dirígete a la puerta Y ahí está todo, ¿no? Para poder salir Y así ya lo tengo como en mi mente Porque de verdad Yo me bloqueo horrible Y bueno Llené a todas mis cosas listas De hecho, incluso Hice un TikTok Y un reel Donde grabé así como de Ensayando para cuando tiembla Y lo grabé Y me doy tiempo de editarlo Y aunque sí Me tardé 40 segundos en salir Porque ya lo tengo medido Pues salgo Y yo ya llevaba mis cosas Y dije Bueno, pues me paso al gimnasio Y ya después de ahí Como tengo escuela Pues me voy a la escuela Y ya Hago todo mi día afuera Y ya se acabó Hice unas cositas en la mañana Que normalmente creas en la tarde Pero bueno Como que por Azares del destino Yo me organicé así Entonces, bueno Pues ya agarro mis cosas Me salgo Y yo estaba en la calle Así de que editando el videíto Según yo Pues para hacer conciencia De que la gente Hiciera caso Los simulacros Entonces, bueno Ya lo subo Y en eso Miren, de verdad Cosa rarísima Pasé Yo tenía hambre Ya tenía como hambrita Pasé a un súper Me compré una latita de atún De estas que ya vienen Que con verduras y arroz Y dije Bueno, pues me la voy a comer Para no ir al gimnasio Con hambre Porque no me gusta entrenar así Nunca hago eso Pero como que Siento que a veces Me van llegando mensajes Y como que Es esta cosa intuitiva Que ya la persigo Y no reniego de ella Al contrario La acepto Y la ejecuto Y entonces Bueno, pues me compro Mi atuncito Mi agua Y me senté En una banquita De un parque Literal a comerme El atún Lo que nunca Entonces Me la como Súper tranquilo Y así Termino Me dirijo Hacia el gimnasio Y media cuadra Antes O sea, ya había pasado Como media hora Del simulacro Media Cuadra antes De llegar al gimnasio Veo que toda la gente Empieza a salir del gimnasio Y luego De las casas Y luego de los negocios Y yo O sea, mi mente No cuadraba Porque dije ¿Cómo? O sea, apenas Están haciendo el simulacro Porque todavía No sonaba Nuevamente la alarma Dije ¿Cómo? Y en eso Empiezan a gritar Ya sabes Está temblando Y yo ¿Cómo que está temblando? Espérame Y este Y en eso veo que Todo el mundo Se hace a la mitad De la calle Y yo pues también Me hago a la mitad De la calle Y efectivamente Ya se estaba moviendo Y en cuanto Se empieza Ya estaba moviéndose Y yo empiezo A llegar a la mitad De la calle Empiezan a sonar Ya la La alerta sísmica Y yo así Y yo así como Y ella Empecé a grabar Y digo Ahora sí está temblando O sea Las probabilidades De que tiemble Un 19 de septiembre En la Ciudad de México Es de 0.00075 ¿Y qué decimos los mexicanos? Me voy por ese 0.00075 Dámelo Nadie lo quiere Ay no Somos tan dramáticos Que así A ese nivel Hemos llegado Entonces Yo ya no sé Si de verdad Es algo que estamos Invocando Socialmente Si hay algo Y ya saben Y no nos lo quieren decir ¿Qué está pasando? A ver A mí Yo necesito Que alguien Por favor Me lo haga saber Y bueno Muchos Ahora ya me da la Tengo como esta Me he vuelto Obviamente con tanta experiencia De los temblores Que por cierto Todos los que vivimos En Ciudad de México Estamos muy Eso es todo Todos los que vivimos En Ciudad de México Estamos muy Traumaditos De tanto temblor Necesitamos que el gobierno Nos dé terapia Para temblores De verdad Es algo que Ay no No se lo deseo a nadie O sea Cuando eres de fuera No entiendes De hecho Una de las cosas Que a mí me encanta Es la Ciudad de México Por lo que me dedico Y a lo que me viene Por mis sueños Mis metas Y trabajo Y etc Pero La única cosa Que no me gusta de acá Es Mira Te puedo aguantar La contaminación Está bien Pero los temblores Neta no está chido O sea Si te crea un trauma Entonces Yo digo Ay pues ojalá Que nunca me agarre dormido Porque ni cuenta Me voy a dar Yo soy del sueño profundo Por suerte No ha sido así Entonces Yo sí creo que Que con tanta experiencia De temblores Porque me decían Oye Alex ¿Por qué te ves Tan calmado? ¿Por qué no estás gritando? Yo estaría gritando Y yo lo que creo Es que con tanta experiencia De temblores Uno se va haciendo Como más Consciente De decir Ve directo O sea No pierdas tiempo En cuestión de Porque de verdad Esto es cuestión de segundos O sea Que te salves la vida Y que puedas reaccionar Es así De milésimas de segundo Y es Ya no pierdas tiempo En el drama Mejor ejecuta Sé Sé más inteligente Más directo Más Como Con el Raciocinio ¿Sabes? Como no con esta cosa emocional Por eso Ya hay que dejarse Las cosas preparadas Si realicemos Todos Los Los simulacros Por favor Ayudan mucho Dejen sus cosas listas A uno de la puerta Porque eso de verdad Aunque se vea feo Y aunque digan Pero es que no De verdad Pónganse Pónganlas ahí en la mano Porque Lo que se vea feo No vale O sea Eso es lo de menos Pero Salvarte la vida Eso sí Es muy importante Ahora Por eso Yo creo que Por eso Ya me da Como por grabar Pues todo lo grabo También Por ser más Como con calma Y así Pero También entiendo Que no todas Las personas son así Y de hecho Una familia Que estaba ahí Donde me tocó Ay no Luego a veces Estresa más eso Entiendo que cada quien Reacciona Y pues trae sus traumas Y ve tú a saber En qué otros temblores Que pasaron Pero Acá sí había una familia Que estaba exagerada Además Entonces era A grito tendido Y yo así como En serio Es muy necesario el grito Y entonces Sale El hijo de una señora Y la señora Empieza a gritar Por favor ¿Qué tienes? No Traigan alcohol Mi hijo Necesita alcohol Yo no sé De dónde Sacarme el alcohol Pero en menos de un minuto Ahí estaba Necesita pan Para el susto Y empieza a gritar Así exagerado Y el chavo Se veía como que Como que Estaba como Ido Como no sé Que yo Y dije Pues a lo mejor Le cayó algo Se tropezó ¿Qué le sucedió? Y en eso era Tanto el grito De la mamá Que el mismo chavo Le dice Ya mamá Es mi cruda Lo que traigo Y todos así de En serio señora O sea No esté espantando De más Y digo Entiendo que cada quien Perdón que me ría Pero Entiendo que cada quien Reacciona diferente Pero creo que sí En algo así Si nos toca Como ser más prudentitos Digo yo Ahora Cada quien reacciona diferente Y en alguna vez Quizás Me toque gritar Espero que no Pero Por eso Pues sirve Practicar en todas las ocasiones Y estar muy conscientes Y así Bueno Digo Pero como para el bolillo Para el susto Si nos organizamos Pidió un bolillo Para el susto Y si estaba Me regresé obviamente A ver cómo estaba Mi edificio Mi casa Bueno realmente Qué bueno que no pasó Mayores en ningún lado Pero Sí creo que No sé Yo propongo una ley O sea Le propongo al gobierno De la Ciudad de México Que por qué no Los 19 de septiembre O nos dan puente largo Porque venimos del 15 O Ese día No se trabaja Ni se estudia O bueno Tampoco vamos a ser tan flojos O Que Los trabajos Y el estudio Sean en Áreas Verdes O Así que no haya edificios O como tipo Chapultepec En parques Pues para que No es como que Algo tenemos que hacer Siento como que Tenemos que romper Ese issue Que tenemos No sé si nos tengamos Que unir mentalmente Rompamos ese lazo Que tenemos que hacer Para que ya no suceda Si a ustedes Se les ocurre Una mejor idea Y más brillante Bueno pues Háganosla saber Aquí en este bonito comentario Deje su bonito like Suscríbase Y ahorita lo cuento Muy de chiste broma Pero bueno Bueno yo también Me atreví a hacer un humor Un chiste Un chistorete Que se los dejo aquí Adelantito Porque no pasó A mayores Entonces Que si no No lo hubiera hecho Pero Denos ideas Porque si estamos Verdaderamente Los mexicanos Algo tenemos Con el 19 de septiembre Y lo vamos a descubrir Así tengamos que regresar A Jacobo Grimber De no sé dónde Han desaparecido Pero lo vamos a Transmutar Que nos diga Pachita ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta ocasión? Walter Mercado Léenos las cartas Alguien Oigan no Pero yo sí creo que Que es que Aquí somos bien chamanes En Ciudad de México Somos bien brujillos Somos muy De vibras Entonces Imagínense Si la teoría De Jacobo Grimber No estaba tan equivocada Y si nos podemos unir Y estamos sin querer Saboteándonos todos ¿Qué podríamos hacer Con la mente unida En cosas positivas? Un montón de cosas Pero yo siento Que para eso Nos falta años luz Pero no dudo Que algún día pase Guarden este video Profecía De Alexa La profeta Oigan pues Ese es mi story time Del día de hoy Que nos tembló Espero que Uy Pues nada Que tengan mucho cuidado Que de verdad Hagan caso A las indicaciones Que nos dan Porque si funcionan Y bueno Eso ha sido todo Por el día de hoy Después de un buen susto Me voy a comer Otro bolillo Para el pan No ese ya Nomás es por gula Pero Descansen Y que tengan Muy bonita noche Hasta la próxima Yo buscando cualquier pretexto Para hablarle a mi ex Hola ¿Cómo estás? Ay Qué bueno Porque ya ves que tembló Y pues me preocupé muchísimo ¿Cómo que estás en Corea? Pero allá también tiembla ¿No? Uh Yeah Uh ¿Cómo que estás en Corea? 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 ¿Cómo que estás en Corea?